¡Hola lechones! Esto que vais a ver es un vídeo resumen de las horas buenas que pasé en San Juan, de 6 a 9. Luego ya lo que pasó después de esa hora no fue tan bueno. Lo que vi después de lo que vais a ver en el vídeo fueron todo peleas, gente tirada en el suelo vomitando, personas liándose unas con otras, botellas rotas, además de problemas personales que tuvieron mis amigos que fastidiaron un poco la noche y que obviamente no voy a contar. Esto es un vídeo extra en mi canal, si lo que os gusta son los raps pues podéis quitar el vídeo. Esto era un vídeo que me habían pedido algunas personas en Twitter y que había dicho yo que iba a grabar y aquí está. Así que si no os gustan los vídeos tan largos espero que me entendáis. Así que hasta pronto. ¿Qué pasa? Bueno, dije esta mañana que iba a grabar algo de la noche de San Juan. Aún no, me voy a poner en la cámara. Aún no, aquí viene Vlado, Vlado, Vlado. Vale, vamos a seguir con la puta documental este. Sí, se me olvidó decir que he borrado la grabación anterior. Así que saludos a Vlado. ¿Qué es esto? Suscribiros a mi canal. Este es Luque, Luque23. ¿Tienes que te suscribas a tu canal que tiene 15 pesos? Tiene, calla, tiene... La mejor escámara oculta de toda España la vería en mi canal. Tiene un vídeo, pero sí, está bien. Y el mío, ¿qué? Dije mi canal en la polla. ¡Agua! Y se cae en la polla. ¡Toca! Yo tengo 100 minutos. El suyo también. Bueno, dije que iba a grabar... ¡Calla la boca! De Minecraft. Dije que iba a grabar a Fauna de aquí de... No, este es San Juan. Aún no hemos comenzado, pero está sonando de fondo allí. ¡Tengo frío! ¡Por favor, cállate y coma la polla! Este es Marisol. Es lo que me ha regalado. Que hace vídeos de bailar. ¿Eh? Y este es DC. Ya lo conocéis. Perdona, ¿y este? Y este hombre es Abel. ¿Qué más? ¿Qué más? Digo... Abel García TV. Todos juntos, si no, no aparece. Sí, sí, lo voy a dejar aquí arriba. Yo quiero mucho Abel. Esta es Mavi Rock, Mavi Rock. Que baila, ya lo he dicho antes. Mavi Rock, la Mavi Rock. Y este... Este... De nolece, no. Este es Curricé. No, se llama Pelirroja de Nino. ¡Tirobando a él! ¡Tirobando a él! Mira, hay fans ahí. Hay fans. Y enfocad a las fans. Enfocad a las fans. Decí hola. ¡Hola! ¡Hola! Enseña las tetas. Bueno, pues la fauna ya está... Ya se está moviendo. Más o menos. ¡Hola! Señores... ¿Qué? A mí no me grabe. Señores, estamos aquí en una exclusiva... Está borracho, déjale. No, que no te siguras. No, está borracho. Para una exclusiva del canal de esquinos. Estamos aquí en la playa. La gran mani. Está borracho. ¿Qué pasa? No enseña la copa que si no voy de borracho por la vida. Bueno, es que ya estoy aquí... Entonces está desmadrando ya un poco. Sí, un poco. Está todo el mundo borracho y mira este. ¿Dónde está el chino? No hay ningún chino, tío. Está Willyrex. Y bueno... Está desmadrando ya esto un poquillo. No voy a traer este guillo hacia la puta mierda, tío. ¿No lo vas a colgar entonces? Sí, ¿no? Sí, pero... Lo editan de siempre guay y ya está. Sí. Y bueno, ya está. ¡Voy, voy, voy! Ya dentro de un ratito nos vamos, Abel y yo. Sí, sí, Abel García TV, todos juntos, que si no, no salgo. Lo dejo aquí. Ya lo he dicho en el vídeo anterior, pero bueno, ya lo digo. Y bueno, mira toda la gente que hay. Dándose amor. Bueno, no se enfoca bien, porque no se enfoca todavía. Pero sí, más o menos, esto es todo lo que hay aquí. Es la primera vez que salgo a San Juan. Mucha droja. A venir la policía y todo. Esto es bebida sana. Yo he sido el único que no he bebido, me parece. El único. Es rojo. ¿Qué te espera? Esto es sano. Yo quiero hacer una foto. Es un vídeo. Es un vídeo. Hola, ¿qué tal? Hola. 200 euros, cariño. Y así es la vida del borracho. Bueno, también comentar que el señor Abel García TV me ha derramado un poco de alcohol en mi mochila. No es alcohol. Si fuera alcohol, olería mal y sabría mal. No sé lo que es, pero... Es rosa. Pero me ha derramado alcohol, tío, en la mochila. Qué rabia. ¿Qué hacen? No, no. No es alcohol. No tiene... No es alcohol. No es alcohol. Ah, mira, es zumo de fresa. Y ya está vacío. Mira, tiene el mismo color. Normal, porque ya me lo he bebido. Pero es zumo de fresa. Esto ha sido lo que he bebido yo toda la noche. Igual que yo. ¿No se enfoca? Esto sí, es lo que he bebido yo. Esto. Ya está. Igual que yo. Igual que yo. Hola, Marisao. Espera, foto, foto. ¿Está grabando, tío? Foto no. Es un vídeo. Que no quiero vídeo, quiero foto. Sí, pero di hola para que veas subido a mi canal, para que sepan cuál es tu canal y tu Twitter. Ah, pero bueno, entonces me presento bien. ¿Cuál es tu Twitter? Este ya lo conocéis. Es de C, pero... Marisol, Marisol, con do i, barra baja, NK. Marisol, lo voy a poner aquí abajo en el Twitter. S, D, C. Me ando con mi cámara. Me ando con la cámara de D. ¿Qué pasa, naranjitos? No, no tengo garganta ahora, tío. ¿Qué pasa, naranjitos? No, los míos son cocos. Es como... ¡Ey! ¡No, grabame, coño! ¡Grabame! ¿Qué te caes? La grande, tío. Tengo que petar la garganta. ¡Ey! ¿Qué pasa, naranjitos? Para mi canal. ¡Ah! Maranjitos, naranjitos. Tú tienes Twitter. Yo sí. ¿Cuál es? Y te lo pongo aquí, la gente se suscribió. ¡Ay, que me da vergüenza que hayan... ¡Venga, Ana, venga! Venga, 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 yo te ayudo. El top de amigos. Es que es muy difícil, en plan. Ay, tío, que no me gusta mirar a la cámara, me siento intimidada. Pues no, mire. Es como un gran hermano extraño. Mi Twitter. ¿Un gran grano? Es barra baja. ¿Yo te sigo? Sí, es verdad. Tiene el Twitter en privado. Es barra baja. Es de la NASA y lo pongo en privado. No, no, que lo tengo en privado. A ver, barra baja, barra baja, ¿sigue? Barra baja, A, N, N, I, L, S, S, O, N, barra baja. Si no, si no, yo os lo paso. Venga. Y yo os lo paso, hablato con ella. ¿Pero para qué más nos queda eso? Te están viendo 15.000 personas ahora mismo. ¡Yuhuu! ¡Estamos en directo! A mí me estas cosas me dan pechadas. Bueno, ahora mismo no. Estamos en directo. ¡Hola, mundo! Buenas cuadraditos, en plan niño pequeño que no puede salir de la tele. Madre mía. Pero el pelo no, el pelo que se le vea. ¡Olé! ¡Mire, mire, mire! Realmente si os creíais que me ibas a ver la cara, es muy difícil ver la cara. De caza, ¿sabes? Intentaré grabar también algo. ¿Algo? Con este hombre. ¿Qué conmigo? Iba a decir, hijo de puta. Lo sé. Está obsesionado el puto pelirrojo de mierda. ¡No! Es que estoy acostumbrado a grabar con DC. Pues no, acostúmate a grabar con Abel García TV todo junto. Porque si no, no salgo. Y salgo en el vídeo del Rubio de Gamépolis. Y este año salgo con todos ellos. Me acabo de enamorar. Ya lo sabía, lo sabía. O sea... Que os tengo que romper el puto al otro. Estamos volando. Estamos volando. No te quiero hacer daño a la espalda. ¡Hijo de puta! Te iba a meterte en la nariz. Eso se queda. Eso es mitad del vídeo. O sea... Bueno, nos vemos y... A ti no te saco, ¿no? Bueno, me da igual, pero bueno. Te camino a 15.000 personas. Vamos a ir al baño que vamos a ir. ¡Hali! ¡Hali! Estoy haciendo un sorteo de una Play 4 en mi canal. Suscribirse... Suscribirse y comentar. Yo... Yo participo. Mientras se toca. Mientras se palpa, sabes, yo participo. No, estoy así. ¿Cómo? Eso es que tengo los brazos caídos y me la apoyo aquí. Me la apoyo y me la apoyo. Me la apoyo. ¿Ese es tu tatuaje de ese? Que no se ve una mierda, pero bueno. Si, ya que haga una entrevista de trabajo, se arrepentirá. Yo tengo más que... Por cierto. ¿Os acordáis de Glado? No. El chico... Me veo esto del tirón. Yo tengo más que... El chico que estaba súper sobrio al principio del vídeo. ¡Miradlo ahora! Sí, estoy sobrio. Está ebrio. Totalmente. Está borracho. Ah, vale. Está borracho. Está que no puede con su alma. Mira, sí puedo. El Gaby. Que he visto a Zarkor por ahí, tío. Y dice Zarkor, mira... A ver, todavía soy otro de Zarkor. A ver, ¿tú crees que es Zarkor? ¿Cómo va a ser Zarkor, tío? No. ¿En la playa? ¿En esa playa? Pero Peter G se ha ido, creo. Que no está Peter G, gilipollas. Que ese no era Peter G. Ese era un tío y tú como llevas un penal encima que te cagas, lo has confundido. Anda, que... No, vea, que te está borracho. Está ahí... Grabando a nosotras.